Hoy no es un video normal, como podrán ver en el titulo es un video interactivo en donde ustedes pueden elegir la opción que les plazca Yo creo que ustedes esperaban un clásico, aquí no me maquillo Y no vayan a creer que estas dos semanas nos la pasamos encerrados aquí y que por eso no tenemos material para enseñarles Los tenemos guardados para el siguiente Para que esté completísimo Pero vean los otros por si ustedes no los han visto Están chulos y largantes El fichuelos y yo vamos a hacer unos retos Que vimos que hicieron varios youtubers Youtubers Hola, descubrí que tengo un golpe aquí hoy Después de rasurarme Es que, ¿saben qué? Cuando yo duermo se me sube el muerto Entonces me hace moretones Esta vez fue aquí Ay, no digas tonterías No vayan a decir que ser, pues porque son muy de esos ustedes, ¿verdad? Ya es jueves y son las 12 con 7 minutos Hermana, ¿me permites hacer cara de Justin Bieber? Sí Soy cool Querido Joven Tengo el mundo en mis manos Soy Justin Bieber Elijan cualquiera de las tres opciones, la que más les guste Mientras atrás ustedes bailamos Si lo estás viendo desde tu celular, recuerda que abajo te dejamos los links En donde dice más información, le picas y aparece todo En Youtube ustedes la conocen Como la reina del make-up Todos la conocen por las yayas Porque sale en internet Piquele aquí, tal vez acá No, Andy Mejor aquí ¡Ay, Andy! Clic Clic, 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 clic Bye Nos vemos en el próximo Aquí no me maquillo Bye Chau 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 Chau